Les presentamos el líder absoluto en menores. ¿Qué tiene AgriMis para ser un líder? Miremos. Su fórmula pionera en Colombia logra concentrar una combinación única de nutrientes para mejorar la calidad de sus praderas. Nitrógeno como nutriente fundamental de rápida reacción en el pasto. Fósforo proveniente de una fuente eficiente que prepara el medio para que los demás nutrientes estén disponibles. Un balance de nutrientes secundarios y menores que son entregados en el momento necesario, teniendo como resultado la mejor solución en elementos menores. No espere más. Aproveche la oportunidad de tener el verdadero líder en los agricultores colombianos en tus pastos. Haz tu pedido ahora mismo.